Bueno y regresamos muy rápido porque además ahora seguimos con cosas muy cargaditas y muy bonitas que os van a gustar miguel sigues con tu sección pues aquí estamos jessica claro que sí vamos a dar a los hombres unas cosas y unas imágenes maravillosas y fantásticas para que recuerden quiénes eran y cómo son actualmente nuestros infantiles quién mejor que ellos que son el futuro para hacernos una sonrisa en estos tiempos tan difíciles y a veces pecaminosos vamos a ir metiéndonos y quiero jessy y javi que digamos a la vez que la gente tiene que interactuar se tiene que reconocer tiene que decirlo luego en redes sociales cuando raúl la suba quién son dónde es esa hoguera porque no he puesto nombres no he puesto nada para que la gente interactúe para que la gente sea happy 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 y diga ay mira pues este soy yo aunque es a la carmen hay que ser el chon y el de la jessy entonces que todo el mundo comente vale os parece pues allá vamos a ver javi a que te trae este recuerdo cuéntame hay pues de la entradita una entradita que había para la modalidad infantil verdad es cierto cierto además de seguro que las tengo por algún cajón guardada porque yo las entradas guardo todas además que miguel tenemos que decir la semana pasada nos trajiste los playback de la modalidad adulta que empezaron por los 80 y el año 89 90 pero los infantiles entraron un poquito más tarde si el play de infantil empezó más allá por 1999 casi finalizando el siglo anterior es de que tanto quebraderos de cabeza pero tanto amor y tanta lujuria nos ha traído a los son fester y a los barraques y amigos todos de la fiesta claro que sí pues sí allá por 1999 comenzaban los playbacks infantiles y dirían ustedes por qué dímelo por qué pues eso digo yo porque porque los niños decían estamos hartos de actuar con los adultos nosotros sabemos hacer nuestras cositas y así empezaron los playbacks infantiles en 1999 un grupo de niños dijo oye que queremos salir oye mayor y dijeron pues ala vamos a preparar unos playbacks y ellos son el futuro mirar qué decoración mirar qué colorido una ilusión una magia una fantasía porque todo está creado por adultos pero bailado e interpretado por ellos a que es muy bonito javi pues a mí me encanta además creo que cada año queda patente que son grandes artistas y que el futuro lo tenemos más que asegurado con ellos además es que miguel no ha querido pedirnos a nosotros fotos de nuestro baúl de los recuerdos porque yo si me hubieses pedido miguel es que no hubiese reconocido y javi se bueno javi tú dijiste que empezaste en la fiesta con 15 años claro yo empecé un poquito mayor entonces yo empecé en juveniles y que recuerdas que recuerdas de la época de juveniles cuál fue tu primer playback cuál hiciste javi cuéntamelo cuéntanos a los hombres que nos están escuchando allí en de los mares y hasta en el extranjero pues el primer playback que hice creo recordar que era uno que íbamos de piratas no me acuerdo cómo se llama pero íbamos de piratas y tal éramos muy poquitos porque mi hogar éramos muy poquitos juveniles pero la verdad es que recuerdo que me lo pasaba muy bien hacíamos mucha piña en el racó pero sobre todo muchos nervios el día la actuación queréis saber cuál fue mi primer play va claro que no queremos saber cuál fue tu primer novio si te apetece contarlo eso fue más tarde pero el primer play va yo creo que tenía que tener como siete años o ocho nueve por ahí hicimos sopa de caracol y además como una época que se podían hacer varios playback también hicimos man blues se fue a la guerra eran maravillosos no me podéis decir y muchos desde casa recordarán los que ellos hacían y dirán madre mía como hemos evolucionado porque es que los niños los adultos son grandes artistas pero los niños los niños es que vamos son como esponjas claro que sí además ahora cuando víctor quiera nos va a meter un vídeo a ver quién se reconoce allá por el 2016 con cuatro minutos más a ver vamos a ver el primero a ver luego tenéis que comentarlo en redes y mirar qué bonita maravilla de decoración es no me diga que no son bonitos los decorados que os burráis hoy hoy los flamencos ni la pantoja tiene estos flamencos en su play va a que no javi es una pasada además ellos disfrutan muchísimo desde pequeñitos es muy bonito yo siempre lo digo que yo mis sobrinas las tengo metidas en la hoguera desde que nacieron porque es una manera de bueno de seguir la tradición de nuestra ciudad y sobre todo el gran grupito de amigos que hacen y lo bien que se lo pasan y además los padres controlados que los tienen tienen deporte tienen baile tienen teatro porque más se puede pedir una gran belleza del foco infantil en su discurso de despedida ya lo dijo que las hogueras son la mejor extraescolar y es cierto es que es verdad que lo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos con los adultos que dijimos los vínculos que se han formado en estos durante estos 32 años que llevan los playback los vínculos de amistades pues entre pequeños son feste apunten a todos los niños a su hoguera a su barraquita que interactúen que se hagan así entre ellos amiguitos y luego tienen una relación súper divina y son el futuro y el presente de los fogueres de santuán hablando de los fogueres de santuán os voy a contar una anécdota muy curiosa bueno javi respecto a respecto a tu sección enhorabuena y creo que que la gente sepa que el traje de novia licantina que javi nos ha presentado pues puesto en la feria de internacional de new york allá donde el tram en 1964 fijaros hasta donde hemos llegado con la evolución de nuestro traje de alicantina maravilloso 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 esto es lo máximo valverde de los fogueres de sant juan llegar hasta nueva york no me digas que no hombre miguel tanto que queremos llegar los son festera nueva york es que tú te has perdido en el primer programa nosotros no paramos de pedir que tenemos que grabar un son fiesta en new york claro pues eso se lo vamos a pedir pero quién se lo vamos a pedir a nuestros infantiles porque como esto va para largo nena tenemos que creer en ellos y decirles oye cuando sea mayor yo te saco en la tele haciendo tu bailecito pero tú cuando sea ya presidenta de los fogueres de santuán de la federación nos tienes que llevar a nueva york a los son fester actuales y así podemos ir a nueva york claro pagadito todo por el ayuntamiento y con la federación era porque no oye nos dicen que se puede ir a ver líneas cosas de esta y hacemos un play by en nueva york claro que si nos tenemos que esperar a que uno de los niños pequeños sea presidente o presidente de federación nosotros ya estamos jubilados miguel bueno pues mejor así tenemos más tiempo más tiempo para disfrutar de la edad oye pues maravilloso luego tenemos más vídeos por aquí tenemos otro vídeo también más cercano que también si cuando víctor quiera no lo pone mirar qué maravilla es que es que esto es esto es una esencia mira yo cuando estaba recreando estos vídeos para montarlos me estaba quedando alucinado mira qué reposa de escena es que no me digas que no es una actriz de hollywood y la tenemos aquí en alicante quién es ustedes dirán pues ahí está la pregunta en redes sociales a partir de mañana pueden decir a esta niña la conozco que alarde atrás yo creo que la conoce mucha gente esta niña sí tú también yo creo que sí javi tú la conoces no también a la niña no suena bastante es de hace poquito es de hace poquito pero solamente vamos a decir las iniciales javi y así porque letra acaba como no te escuchado bien miguel y por qué letra acaba la inicial es que si no va a ser muy fácil miguel o bueno pues nada con los dejar tenemos que decir que es una gran bailarina como su mamá eso es muy cierto tiempo yo también era era he sido bailarín no sé si recordáis que yo antes en televisión era bailarín y yo tenía mi nombre artístico alberta de piernas pero me encantaba pero era cuando era coreografía solamente sabes entre el hombre es que los somos grandes bailarines porque aunque nosotros tenemos aquí sentaditos en son festa hemos hecho muchos playback y muchas elecciones en las que hemos meneado mucho aquí el cuerpecito saleroso fíjate que mi primer prueba fue sopa de caracol es verdad es verdad pues oye no quiero adelantar nada pero para la semana que viene también vamos a tener unas secciones no no antiguas de estilo de los playas sino vamos a hablar de la historia de les fogueres de san juan qué te parece pero las cosas que no se saben porque lo que se sabe todo el mundo lo sabe entonces vamos a buscar esas cositas así escondiditas os parece pues miguel me parece maravilloso porque además el saber no ocupa lugar y nosotros si hay más mayores que saben más que nosotros y nos cuentan las historias y las aprendemos lo que tú nos vayas a contar seguro que a los más pequeños de las casas les va a encantar exacto pues les vamos a mandar un beso muy fuerte a todos esos niños de la fiesta todos esos padres que confían en su hoguera para darle una vida mejor a sus pequeñitos muchas gracias niños os queremos os queremos seguir luchando seguir bailando y seguir interpretando y seguir siendo confesters y tenemos que decir que como la semana pasada vamos a poner las fotos y quizás alguna más para que averigüéis quiénes son del mundo de la fiesta verdad miguel vamos a seguir interactuando con tu sección y las redes sociales y bueno pero nosotros tenemos que seguir o te queda alguna cosita más no no solamente darte las gracias por esa belleza que tienes y ese novio maravilloso que tienes ya javi también por esa planta pues mira tengo que decir ese fondo maravilloso que me ha enseñado a poner fondo tengo que decir que parece que lo hayas escuchado porque dice a ver cuando me manda saluditos al de agosto digo venga voy a mandar saluditos al de agosto que está en el campo y seguimos pero vamos a seguir muchísimas gracias miguel por todo lo que nos aportas en son festa que aunque nos ríamos y digamos que nos aportas la cordura en realidad al final mira se me ha caído hasta el micro me se me ha caído hasta el pinga para poderlos escuchar nos está en la cordura de verdad con tu forma pecaminosa de actuar y seguimos porque javi estado un trabajador que ha dicho quien coge a la reina de la fiesta a la presidenta de federación antonia porque para nosotros estoñi así es pues el otro día teníamos muchas ganas de tenerla en nuestro programa así que aprovechando que hace unas tardes de otoño preciosas en la ciudad de alicante pues me fui con ella a un parquecito y estuvimos relajados charlando un poquito de la fiesta y de la cualidad así que pues si os parece vamos a verlo muy buenas son festers en esta tarde de otoño tan estupenda que hace en nuestra ciudad de alicante pues me he venido con toñi pues aquí a un parquecito a bueno pues a charlar un poquito de nuestra fiesta y de nuestras cosas toñi presidente de la federación muy buenas noches muy buenas tardes tardes noches porque ahora mismo ya se nos va a la luz bueno acaba de terminar la parte de presentaciones ese círculo que había que cerrar de presentaciones en las comisiones con un balance bastante positivo pues sí tengo que decir que estamos muy contentos dentro de la federación por haber podido llevar adelante este reto tan tan arriesgado que nos marcamos en su día y también por parte de las comisiones muy contentas porque también han podido finalizar su ciclo y bueno pues que las bellezas ya sean bellezas oficiales con sus bandas y muy contentos en general todo toda la gente está muy contenta y nosotros bueno pues encantado de haberle podido ayudar a que este este proceso se pudiera cerrar y teníamos muchas ganas de que estuvieses con nosotros en son fiesta pues para comentar esas inquietudes que los festeros tenemos en qué momento se encuentra ahora mismo nuestra fiesta está parada vamos a arrancar que tenemos que hacer bueno pues ahora mismo después de haber terminado el proceso de las presentaciones estamos ya inmersos en una asamblea que tenemos este próximo domingo la primera que se hace telemática de estas características porque entendemos que bueno pues que hay que abrir el ejercicio estábamos esperando desde el mes de octubre a ver si podíamos abrirlo mejoraba un poquito la situación pero bueno al restituirse de nuevo vamos a hacer una reunión telemática con todos los las hogueras y barracas abrir la apertura y vamos a ver qué podemos hacer en navidades el ejercicio no se puede parar o sea nosotros tenemos que seguir como siempre he dicho desde el principio nunca hemos contemplado cruzarnos de brazos y hay que intentar lo que podamos hacer con las medidas oportunas como hemos hecho con las presentaciones seguir adelante creo que es importante que no perdamos la ilusión y el ritmo dentro de las comisiones de buenas y barracas y lo que poquito que podamos hacer siempre es bueno mejor que no hacer nada bueno además el claro ejemplo han sido las presentaciones que han sido todo un éxito dentro de bueno pues que no era lo mejor lo que todo el mundo quería en el mes de marzo pero bueno se han podido celebrar no han dado ningún problema se ha seguido todo correctamente y probablemente se puedan hacer pues otras actividades ahora de cara a navidad o después pues controlando las medidas efectivamente las presentaciones era como he dicho muy arriesgado porque las medidas sanitarias que se nos impusieron fueron muy férreas y nosotros las hemos cumplido además lo hemos hecho con todo el cariño del mundo a las comisiones y bueno pues te da mucha satisfacción que las las hogueras te feliciten por el trabajo bien hecho y al final han quedado muy contentas porque claro hacer la presentación por ejemplo en la plaza del ayuntamiento pues no siempre se puede hacer una presentación con un escenario enorme en cocheras de tranvías por ejemplo dentro de lo malo como siempre digo hay que sacar lo positivo de la situación es lo que tenemos que hacer vamos a ver qué es lo bueno que podemos hacer y seguir sabemos que todo este tiempo hoy se estado toda tu federación y tú principalmente en contacto con las comisiones cuáles son los principales problemas que están teniendo las comisiones actualmente pues mira conforme hemos ido terminando las presentaciones siempre les hemos dicho que cualquier cosa que tenga cualquier duda que tengan que no lo comuniquen y en principio bueno pues lo casi lo que se lleva a peor es el no poder bajar a los racos a juntarse a hacer pues actividades que se puedan hacer y luego también es cierto porque el tema económico preocupa preocupa mucho entonces hay comisiones que nos han consultado les hemos dicho que reajusten el presupuesto y bueno dentro de esta situación pues es cierto que la gente tiene dudas de si seguir o no seguir y como se están bajando también las cuotas en muchas muchas de las hogueras y barracas pues la gente se está quedando yo creo que es importante no borrarse de las comisiones desde aquí pido que la gente siga adelante que no deje de ser foguerero barraquer porque es muy importante yo creo que esto es algo que nos da un poquito de ilusión y de alegría en esta situación de pandemia que estamos viviendo y es importante que no perdamos la ilusión y la calma yo creo que vamos a conseguir que podamos salir de esta y además con nota durante estas semanas de estos días perdón atrás nos ha llegado a todos los comisionados por parte de nuestros presidentes una carta que tú mandadas personalmente a cada comisión pues dando un poco de ánimo a toda la comisión y sobre todo a las bellezas y damas y bueno a las cabezas visibles de las hogueras pues sí sí porque entiendo que da la situación las bellezas y las damas bueno pues se quedaron un poco vamos a decir pues con su ilusión cortada entonces cuando terminamos las presentaciones yo vamos lo comenté con con la compañera que era presidencia y que le vamos a hacer una carta para para darle las gracias a todas las bellezas y damas de los distritos que se han quedado a toda la comisión por su paciente por su apoyo y lo cierto es que nos han dado las gracias estas comisiones las 52 que se quedan a una media pero es que se lo hemos mandado a todas a todas las que ya presentaron y a todas las barracas entonces nos están agradeciendo que sigamos apoyándoles que sigamos ahí y que esos detalles pues hacen muy grande el poder retomar cuando se pueda hacer todo y que estemos pendientes de ello yo creo que es importante que se sepa que seguimos estando aquí y que como siempre digo que juntos vamos a conseguir con ánimo y con esperanza hace poco más de un año comenzaba como presidenta de la federación tanto tú como todo tu equipo al frente de nuestra fiesta empezáis con ganas con ilusión todo parecía que iba a ir sobre ruedas porque seis grandes profesionales de la fiesta pero pues se nos ha truncado a todos un poquito los sueños como te sientes como lo has vivido tú o como lo estás viviendo tú como toni no como presidenta de federación sino como poderes como poderes de mi hoguera bueno vamos a ver es cierto que cuando llegamos bueno pues tienen mucha ilusión es un equipo nuevo que es el primer año vienes de unas elecciones que es complicado o sea ya arrancamos un poco bueno pues somos el primer año vamos adelante nos embarcamos en todo lo que tenemos previsto para hacer empezamos a hacer muchísimas actividades y cuando llega marzo pues se nos paraliza todo es difícil no tener no te lo voy a negar es muy difícil porque no sabes por dónde ir o sea esto es la primera vez que pasa y no sabes por dónde tenemos que seguir que hay que hacer e intentar que en principio bueno pues la gente o sea siga adelante y siga teniendo la ilusión no es fácil yo muchísimas veces me desdoblaba y decíamos a ver yo ahora soy un foguerero de mi foguera y yo estudiando esto y esto y esto volví a otra pero bueno pues ahora como siendo presidenta de la federación yo creo que estoy que hacerlo así de esta forma y lo que siempre he tenido en mente es que no podíamos decaer o sea no no caía en mi cabeza que tuviésemos que parar y decir bueno vamos a ver qué hacemos no no o sea vamos a intentar hasta última hora que podamos hacer hogueras que sí que es cierto que hemos tenido muchas críticas en ese sentido gente de la fiesta y gente que no es de la fiesta pero yo entiendo y ahora yo creo que el tiempo como todo nos da la razón que teníamos que intentar seguir adelante porque hay muchos oficios que van relacionados con nosotros y hay muchas familias que su trabajo va relacionado con la fiesta entonces a veces no se entendía como que parecía que estábamos pensando nada más que en divertirnos y la realidad era que lo que pensábamos era evidentemente hacer nuestra fiesta pero todo lo que acarreamos detrás ha sido una decisión muy difícil y muchas noches sin dormir no te lo voy a negar ha sido complicado pero hemos ido viendo qué es lo que podemos hacer y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro terminó el ejercicio y enseguida dijimos no se va a hacer el pleno de cierre y vamos a empezar por donde nos quedamos las presentaciones en septiembre la gente decía pero estamos locos no no estamos locos no esto hay que seguir hay que continuar y de hecho muchísimas hogueras nos están diciendo es que esta época es estupenda porque empiezas el ejercicio las bellezas y damas son las protagonistas durante todo su año entonces claro parece que antes íbamos como año vencido y bueno pues vamos a ver qué es lo que nos depara la fiesta entonces creo que reinventarse y darle una vuelta de tuerca calendario es lo que hemos hecho nos arriesgamos y nos ha salido bien yo tenía confianza en que esto saliera bien y así ha sido entonces estoy en eso estoy totalmente de acuerdo estamos contentos por el trabajo está realizado y por la colaboración de todo me parece muy bien y además me ha parecido una época perfecta para terminar ese ciclo de presentaciones dicen que de todo lo malo hay que sacar la parte positiva en qué te ha sorprendido el mundo de las hogueras en todo ese tiempo de pandemia y todo lo que hemos pasado cuando las cosas se ponen feas como ha sido este caso yo estuve durante todos estos meses llamé a todos los presidentes de hogueras y barracas varias veces mis compañeros los llamaron y luego yo fui uno por uno llamando en varias ocasiones a ver cómo estaban cómo se encontraban porque me preocupaba a nivel personal y a nivel festero o sea entendía que quería saber cómo se encontraban y la gente agradecía muchísimo pero si ya me ha llamado tu compañero te agradezco mucho que te hayas preocupado digo no es que quiero saber cómo os encontráis porque esta situación es nueva para todos y es importante que los ánimos estén ahí y que la gente se vea respaldada por quien dirige la fiesta y en este caso de verdad que lo hicimos con mucho cariño estábamos en casa y nos vamos a llamar a las comisiones venga vamos a hacer esto vamos a hacer esto planificamos y ha sido de verdad para mí personalmente una experiencia muy gratificante porque llamar a los presidentes incluso algunos que pensaban que no les iba a llamar bueno pues por situaciones de que acabamos de tener unas elecciones y la gente lo agradeció muchísimo yo Toñi siempre lo digo he de agradeceros como foguerer ya no como son fester que también pero como foguerer la labor que estáis haciendo tanto toda tu federación como tú personalmente sé que os estáis preocupando mucho si para todos es una situación difícil para vosotros también lo es y eso hay que entenderlo y la verdad que muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y bueno yo me voy a quedar aquí con ella charlando un poquito más pero eso ya nos lo contamos pues muchísimas gracias a vosotros yo he estado muy contenta y nada si en algo hemos podido ayudar es lo que queremos hacer y mandar aquí un saludo a todos mis compañeros que la verdad es que han sido bueno son los campeones y como no no quiero que se me olvide al ayuntamiento de la ciudad que ha sido impresionante la colaboración que hemos tenido con ellos muchísimas gracias nosotros nos quedamos aquí hablando pero nos despedimos chicos nos vemos muy pronto con Toñi o quien sabe con fiesta no pate bueno darle muchísimas gracias a Toñi que a veces es un poco complicado cuadrar ahora que todo esto es vía skype pero bueno hay otras fórmulas que también se pueden arreglar y esta ha sido una de ellas javi escuchando a Toñi y creéis que este estos cambios que se han realizado por culpa de la pandemia traerán nuevos cambios a la fiesta porque son cosas que ya se hablaban anteriormente si yo creo que después de todo esto que hemos tenido que vivir pues creo que se va a meditar sobre mucho sobre el tema y quizás sea el momento de cambiar ciertas cosas que bueno que se eligiera en un pleno evidentemente pero que yo creo que pueden aportar bastante y hacer muy bien a la fiesta pues escuchando las palabras de Toñi nosotros abrimos debate en redes sociales si vosotros creéis que vendrán cambios para la fiesta siempre que sean para mejor serán bien recibidos y bueno chicos es que hoy habéis venido tan cargaditos de información que se nos ha pasado la hora volando y tan volando tan volando que miguel voló voló como una ola ha volado esto es lo que tiene bueno las redes sociales el skype el internet las conexiones que él ha volado y nos hemos quedado Javi y yo pero bueno Javi tenemos ya muy poquitos minutos tenemos tres o cuatro minutos para despedir el programa y gracias a ti porque esta semana has trabajado mucho nada Jessica simplemente decir de nuevo muchísimas gracias a todo el mundo que me está apoyando mucho con la sección empezando por vosotros el gran equipo de Alacantí de Son Festa y también agradecer a Toñi porque la verdad que pasamos un rato muy agradable después de la entrevista nos quedamos compartiendo opiniones sobre la fiesta y la verdad que me gustó mucho poder pasar ese rato con ella esas me las contarás después y miguel volvió miguel volvió volvió miguel tu sección para la semana que viene ya la vas preparando eh por supuesto que sí vamos a dar mucho de qué hablar pero todo positivo y todo bien y todo por la fiesta y por lo son fiesta y como ves tú son fiesta no falles ya sabéis son fiesta en redes sociales seguís y averiguar quién es quién y la semana que viene venimos con muchísimas cosas nuevas y bueno que ya sabéis que son fiesta son muy trabajadores y hasta lo mejor trabajo yo bueno chicos muchísimas gracias la semana que viene nos vemos otra vez en nuestro nuevo horario los miércoles a las diez y media en son fiesta no falles no falles